No soy un software que tu programas Ni soy tan dócil como un perro ante tu voluntad Traigo sentimientos y mis propios sueños Por ti misma puedo pensar Quisiera que por un momento dejes a tu control Y tanto no Cuando hago y cuando no Ya me he preparado a oírte criticar Exactamente, demasiado Porque lo vas por un rato Respeta a mí despacio y déjame ser La vida es otro lado Eso me cansa tanto, déjame ser Hey, hey, hey! ¡Gracias!